Godzilla vs Titan Camera y Titan Speaker Man Mira, todo el mundo está diciendo que esta es la mejor animación de SFM Así que hoy vamos a reaccionar a lo que en verdad podría ser la mejor animación de SFM Ok Inspirado en The Fuck Boom Ok, tenemos la invasión de los Skibity Toilets Hay helicópteros Mira, ¿qué clase de Skibity Toilets son esos? Salen de los carros Tienen metralletas Ok, mira Muy bien, estamos en el equipo de los helicópteros ¡Corre, hombres! Oh, no, olvídalo, olvídalo Han desaparecido los hombres cámara Los Skibity Toilets Los Skibity Toilets Mira, es bien caótico, pero se ve fluido Ok Oh, han visto esa cola Ok, aparición de Godzilla Minuto uno Oh, vamos, hombre, cámara A ver, mira O sea, quiere decir que Godzilla está del lado de los Skibity Toilets Mira el movimiento de Godzilla Godzilla se mueve muy bien Se ve bien fluido Deberían contratarlo para los multiversos No, le dañó Le dañó por completo el núcleo Al Titán Cámara, ¿verdad? Se lo dañó Se lo derritió Vamos No, ha esquivado el mazo Mira, Godzilla tiene el Ultra Instinto activado No Le ha quitado el arma A ver La ventaja es que el Titán Cámara puede volar Es verdad Y le ha pegado un mazazo en la boca Se rompió el mazo Se rompió el mazo, ¿verdad? No acabó con Godzilla No, lo siento Godzilla es una criatura mítica Demasiado poderosa No puede el Titán Cámara No puede No, le saca Ya va Espera, Godzilla Aguanta Bájale dos No Mira, Godzilla estuvo a punto de arrancarle la cámara Al Titán Cámara Pero si funcionase Como el Titán Televisor Que cuando le arrancaron el Televisor Estuvo batallando como 50.000 horas Entonces No pasa nada si le arranca la cabeza Ok, le han lanzado algo a Godzilla ¡Vamos! ¡Titán Speaker! Mira, el Titán Speaker Y es la versión mejorada Es lo mejor que tenemos Oh, no ¡Oh, no! ¡Godzilla! ¡Godzilla! Tiene un lanzallamas Metido en el estómago No podemos hacer nada Contra Godzilla Y su lanzallamas En el estómago ¿Y ahora? ¡Oh, hola! Mira ¡Ja, ja, ja! Vaya lugar Para estarse saludando ¡Oh, le está transfiriendo energía! Muy bien, muy bien Recordemos que Ya vimos eso antes En la serie original Vimos al Titán Televisor Transferir energía ¡Oh, mírale el brazo Al Titán Cámara! Le ha dado a quemarropa En todo el parlante Bueno, ha intentado matarlo Le ha apuntado al parlante central Pero el Titán Speaker Se ha movido Y le ha dado en el lateral ¡Pero mira la fluidez! Todo fluye demasiado ¿Cuánto tiempo le habrá tomado En hacer todo esto? Nada, Godzilla es demasiado ¡Oh! Con la cola Con la cola O sea que puede aparecer King Kong Es mi pregunta Si King Kong aparece También puede destruirlos ¿Verdad? Los que... ¿Destruyó al Titán Cámara? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy sorprendido Con la fluidez de esto ¡Vamos, Titán Speaker! Él le ha apuñalado Mira, esa fue una clara referencia A la apuñalada Que le dio el Titán Speaker Al Titán Televisor Que se la dio por la espalda Y que le partió la pantalla ¿Ok? Godzilla tiene literalmente La espada Bueno, el cuchillo Clavado en el ojo Y aún así sigue batallando ¿Qué clase de lagarto es este? Godzilla es un lagarto mutante ¿Verdad, chicos? ¿Cuál es la historia De Godzilla? Si Godzilla Sobrevive a eso Mira que ni siquiera El mismísimo G-Man Pudo pararse Después de eso ¡Lo acabó! ¡Vamos! ¡No! Le arrancó el brazo Pero ya va Me siento mal Por Godzilla Acabó por completo Con Godzilla ¡Uh! Viene el Titán Televisor ¿Verdad? ¡Cooking time! Le ha cortado la cabeza ¿Eso es todo? ¡Uh! Bien confiado El Titán Televisor ¡Oh no! Se está incendiando Mira, les ha costado Y el Titán Televisor Ha llegado como si nada Ok, intenta hacer El Titán Televisor ¡Oh! Ha transportado La cabeza De Varias cabezas ¿El Titán Televisor Mató a varios Godzilla? ¿Godzillas? Ok Queda demostrado Que el Titán Televisor Es muchísimo Más fuerte Que los otros titanes Bueno, eso ya lo sabíamos ¿Eso fue todo? Mira, se acabó rápido Se acabó rápido La verdad Mira, ya que viene La publicidad Me imagino De los juguetes De The Fuck Boom Estarán veniendo Muchos juguetes ¡Pero mira! Ah no, espera ¿Qué es? ¿Postcréditos? ¿O son los juguetes? Puede ser la publicidad De los juguetes En verdad ¡Uh! Es el juguete dorado ¡Ja, ja, ja, ja! Pero mira La verdad Si les soy Sincero Me ha gustado Bastante la animación El resultado Pues nos Nos da a entender Que el Titán Televisor Es infinita Más Infinitamente Más fuerte Que los otros Dos titanes Y creo que En el momento En el que salió esto Es verdad Es verdad El Titán Televisor Se supone que Estaba ¡Híper mega mejorado! Y ha derrotado Ha derrotado Varios Godzilla Me ha sorprendido Porque se supone Que estaban peleando Los dos titanes Contra un Godzilla Y Casi mueren Literalmente Y el Titán Televisor Es como que Empieza a lanzar Un montón de cabezas De diferentes Godzilla Y nos demuestra Pues su autoridad Y supremacía Pero bueno chicos Quisiera leerlos En los comentarios ¿Qué les ha parecido A ustedes? A mi me ha encantado La animación Si hablamos De tema de animación La animación Ha sido increíble Esto ya no parece Hecho por un programa De SFM Esto ya parece Un equipo De producción Ha quedado increíble Ahora En base A la historia Pues No sé Al final Han matado a Godzilla Me he puesto un poco triste Porque ha matado a Godzilla Y a la final Le han quitado Todo el mérito A toda la pelea Cuando literalmente Aparece El Titán El Titán Televisor Con un millón De cabezas De diferentes Godzilla Que ha derrotado Pero bueno chicos Ustedes me dirán Los veo en los comentarios Adiós Adiós